Gracias, señora presidenta. Dada la singularidad, señorías del Grupo Mixto, vamos a utilizar este turno para defender las enmiendas del bloque nacionalista galego en relación con sanidad, educación, seguridad social, empleo y medio ambiente y agricultura. Pero, señorías, antes de comenzar la defensa de nuestras enmiendas, quisiéramos hacer alguna referencia incluso a la intervención de la ministra de la Presidencia en esta mañana, cuando en la misma nos habla de la política de austeridad del Gobierno que se contempla en esta sección de Presidencia. Una política de austeridad que estamos oyendo sistemáticamente por parte del Gobierno, que es la que han imprimido a estos presupuestos generales del año 2012. Nosotros, desde el bloque nacionalista galego, desde luego, al contenido de estos presupuestos no le denominamos de austeridad, sino, como ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, de unos presupuestos que lo que hacen es un recorte en aquellos servicios básicos y fundamentales para la sociedad. Y comentaré algunas cuestiones. La señora ministra acaba de hablarnos de una serie de cuestiones que indican el espíritu de austeridad del Gobierno en este Ministerio de la Presidencia. Un ministerio que, al final y globalmente, reduce su presupuesto en un 3,8%. Y nosotros, cuando hablamos de los recortes, nos referimos a que, por ejemplo, en educación, cultura y deporte se reduce un 21,2%, que en la sanidad pública se reduce un 13% y en que en políticas de empleo se reduce un 21%. Y, en el mismo nivel de reducción ministerial de presidencia, podemos encontrar el Ministerio de Interior con un 4,3% y el de Defensa con un 8,8%. Y doy estos datos porque indican la diferente vara de medir que tiene el Gobierno a la hora de reducir presupuestariamente los diferentes ministerios, donde, justamente, aquellos que son los que tienen que gestionar los servicios públicos básicos en nuestra sociedad, son los que más reducción tienen. Y otro comentario al hilo de esa política de austeridad. Mientras, como comentaba, las políticas de empleo se reducen un 21%, resulta que el Gobierno va a dedicar a información sobre la reforma laboral más de 4 millones de euros. Señorías, si queremos hacer política de austeridad, reduzcamos justamente en aquello que no es necesario, pero no en aquello que es fundamental. Y ustedes recortan en lo fundamental y mantienen lo innecesario en estos presupuestos. Por eso, desde el Bloque Nacionalista Galego presentamos estas enmiendas y que paso a defender. Son, en el caso de Educación, las enmiendas 2.681 a la 2.688 y tratan de reparar aquellas partidas que o fueron eliminadas por el Gobierno o reducidas en una cuantía que hacen imposible su eficacia. Por ejemplo, tenemos la enmienda dedicada al Plan Educa 3, algo que existía de compromisos anteriores por parte del Gobierno de Estado para transferir a las comunidades autónomas partidas que facilitasen la extensión y la implantación del servicio para atención a menores de 0 a 3 años y de 3 a 6 en todos los centros escolares fundamentalmente públicos y que en el Ministerio de Educación en estos presupuestos se olvidan. Y podríamos hablar también de las ayudas a libros de texto, de las ayudas complementarias para los programas Erasmus, para las ayudas a las becas de estudiantes, etcétera. Todo, partidas presupuestarias que este Gobierno redució de manera que, evidentemente, se está notando en la educación, que debería ser, además, un servicio que el Gobierno debería potenciar y no, como está haciendo, disminuir la responsabilidad presupuestaria que el Gobierno tiene. En políticas activas de empleo, señorías, entramos no solamente aquí a hablar de reducción, sino del enfoque que el bloque nacionalista galego le dimos a nuestras enmiendas y que está relacionada también con potenciar la actividad productiva y la creación de empleo. Y en ese sentido van las enmiendas destinadas a las políticas activas de empleo que, como decíamos antes, se redujeron en un 21%. El cálculo que existe en Galicia, por ejemplo, de lo que va a significar esta reducción en puestos de trabajo está en más de 4.000. Por lo tanto, nosotros entendemos que el Gobierno debería ser sensible a este tipo de cuestiones porque, si 4.000 puestos de trabajo van a ser en Galicia, como digo, eso hay que sumarlo al resto de las comunidades autónomas. Y no me extraña que el Gobierno plantee ese incremento del paro que nos plantea, al mismo tiempo que nos habla de la austeridad de estos presupuestos. Si hablamos de nuestras enmiendas y las enmiendas a las políticas activas de empleo, señoría, son de la 2.702 a la 2.705. Y si hablamos de nuestras enmiendas a incrementar las ayudas a la dependencia, una ayuda que desaparece de estos presupuestos, una partida que había de 283.000 euros, nosotros presentamos una enmienda de 100.000 euros porque entendemos que esto no solamente significa afrontar el desarrollo de una ley de dependencia que la ciudadanía necesita para la atención a las personas dependientes, pero al mismo tiempo para la atención a las familias que atienden a estas personas, sino que además eso significa, junto con las políticas de servicios sociales, hacer política también de creación de empleo. Estamos, señorías, cuando invertimos en servicios sociales, no solamente atendiendo a las personas, sino que estamos creando empleo. Y desde los presupuestos públicos, desde los fondos públicos, que se cree empleo es positivo porque, sobre todo, en un momento como el actual, donde parte del problema para poder superar la situación de crisis radica en la falta de consumo interno, evidentemente, si estamos creando empleo, estamos creando una riqueza que nos puede permitir que ese consumo pueda estabilizarse y, por lo tanto, la economía reactivarse. De ahí que defendamos que nuestras enmiendas van con esa dirección o en esa dirección, mejor dicho. Si hablamos de nuestras enmiendas de agricultura, pues otro tanto de lo mismo. Desde el bloque nacionalista galego defendemos, quizás porque Galicia es un país eminentemente rural, que es necesario defender un desarrollo rural que permite el asentamiento de población y no como en estos momentos que se está desertizando y no es para menos, dado que, por ejemplo, tenemos el dato que en el 2011 cerraron más de 750 explotaciones y que el propio Gobierno prevé que para el año 2012 se puedan cerrar otras 600. Y, evidentemente, esto hay que sumarlos a las miles de explotaciones que ya se cerraron en los años anteriores. Por eso, nosotros presentamos enmiendas tanto para un fondo lácteo de 100 millones de euros, sino también enmiendas para, concretamente, programas de desarrollo rural, de fomento del asociacionismo sanitario para el medio rural o los programas de estatales de erradicación de las enfermedades animales. En definitiva, una serie de enmiendas que van dirigidas a apoyar el sector agrario de manera que no siga la gente abandonando las explotaciones, entre otras cosas porque son puestos de trabajo perdido y que el sector industrial o de servicios no puede absolutamente resolver, incluir. Por eso, señorías, nos parecen fundamentales y lamentamos la falta de sensibilidad del Gobierno para entender que estas enmiendas son importantes para el desarrollo rural de Galicia. Y recordar que en años anteriores y, concretamente, partidas relacionadas con el programa de desarrollo rural sí que fueron aprobadas en este hemiciclo con el posterior beneficio para Galicia. Señorías, no nos queremos olvidar de las partidas que también van dirigidas a la pesca y que, en concreto, la que entendemos que el Gobierno debería, el Grupo Popular, que sería quien nos tendría que apoyar las enmiendas, tendría que ser sensible aquella que va destinada a establecer unas cuantías para las personas, los trabajadores del mar que tienen que afrontar paros biológicos. De repente, el Gobierno del Partido Popular decidió eliminar las partidas destinadas para las ayudas a los marineros y a los armadores por situaciones de paros biológicos en estos presupuestos del año 2012. Como decía, señoría, el tiempo se me acaba y no puedo seguir defendiendo con más amplitud las enmiendas, pero son enmiendas destinadas, incluidas aquellas que están dirigidas a aspectos medioambientales como la recuperación de las rías o la calidad del agua, destinadas, por un lado, a la potenciación de la economía, finalizo, señora presidenta, potenciación de la economía, creación de empleo y aquel Gobierno asuma, como en el caso de las medioambientales, aquellas cuestiones que tenía comprometidas. Muchas gracias, señor presidente.